Chiatatata 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 Vivo y moreno 92 O pequeños Muy buenas a todos vaquitas Bienvenidos a una nueva trampa para Skywar Hoy vamos a hacer una trampa Pokémon Porque la trampa te agarra, te atrapa Y no puedes escapar y te quedas como un Pokémon En una Pokéball, atrapao Entonces, bueno, me he venido a Castle Porque aquí los pistones ya sabéis que están gratis No necesitáis pagar ni nada, o sea, los cogéis De aquí del castillo Y bueno, a ver, primero, quiero ir Medianamente equipado porque esto si no va a ser imposible Esta trampa mola, eh, con lo cual Botar una manita arriba si os gusta porque me va a costar La vida hacer esto, pero va a merecer la pena Vale, todo lo que, todas las veces Que he hecho la trampa han picado, o sea Que no va a ser menos ahora que estoy grabando Espero que no pase, pero bueno Básicamente vamos a hacer una trampa que te atrapa A la persona y cuando Te atrapa, le colocas un cubo de lava en la cabeza Y se baña porque está muy sucio el guarro, vale A ver, vale Vamos a hacer un arma porque, tío Es que me dejan en teta siempre, tío Vamos a hacer una espada de madera, aunque sea Es que, madre mía, empezamos mal, eh Ahí, vale Vamos a ir a por gente ya porque lo que no quiero Es que me hagan mucho focus por ser youtuber Estoy hasta en las narices de que porque me vean El nombre rojo me ataquen entre todos Es algo que me molesta, pero bueno Todo que venga va a pillar, me da igual tener Una espada de cartón, me la suda A ver, a mirar un pico, bien Vale, yo creo que con esto ya me puedo apañar O sea, vamos a empezar a hacer la trampa porque Bueno, antes de nada, a ver Mira el pollo, tío Es que me... Eh, eh, yeye, ¿dónde vas tú, pequeñín? ¿Quieres piñar? Ven aquí Ven pequeño Ven aquí, es una orden Vale, vamos a hacerle así un poco En cuanto venga este hay que tirarlo, eh Porque va muy bien Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Adiós! ¡A volar, pajarín! Venga, date una vuelta Venga, salúdate a mí Venga, vamos a matar a estos también No me digas que son team Tío, es que dos full diamond casi Team, tío Es que esto no hay quien juegue En serio, tío O sea, es que me da ganas de llorar De verdad Pero no, no, no me voy a rendir Voy a ir a por ellos Mira, están pegando al otro No se enteran, tío Venga, vamos a hacer unos guarros Vamos, vamos por aquí Vale, 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 vale Vamos a... ¿Lo tiramos? No, no, no Se ha cargado el team ¡Venga, volar, pequeñina! ¡Adiós! Madre mía, tío ¿Es que tengo que matar yo a todo el mundo? ¿O qué pasa aquí? Vale, esto, esto pinta bien, eh Eh, joder Es que me atacan entre muchos, tío Vamos a colocar dos pistones Que es lo que vamos a necesitar Vale, ese tío viene, tío Es que no me dejan tranquilo, de verdad Yo solo quiero hacer una trampa Dejarme vivir, tío Por favor Madre mía A ver, eh Joder La vamos a hacer en este castillo Pero... Es que estoy por ir primero Venga, vamos a ir Porque es que si no Es que va a estar molestándome Ven, pequeño Ven, ven O pequeño Venga, a volar Venga, darte una vuelta Venga Un saludo a tu mamá Pobrecillo, tío Es que si no, no me van a dejar hacer la trampa Y paso Quedan solo dos personas, tío Es que he matado a todo el maldito mapa, tío Vale, vamos a disimular un poco A camuflar la trampa Con madera Que pongamos por aquí, ¿vale? O sea, coloquéis por aquí madera Que no se vea nada Y os explico Nosotros nos vamos a colocar aquí Aquí en la parte de la derecha Y de la izquierda Va a ir dos pistones Que se van a activar Y van a atrapar a la persona Por eso se llama trampa Pokémon, ¿vale? Aquí colocamos un pistón Y aquí detrás Otro pistón Y bueno, ¿qué pasa? Que esto te atrapa Te agarra por los dos lados Y lo único que tendremos que hacer Es colocar ahí Una losa, ¿vale? Vais a necesitar redstone O sea, que pillar Yo es que sé que aquí en Castlebase Yo ya tenía Pero si no Entréis con el kit del TNT O el otro Y te lo da Y aquí colocamos la gotita de redstone ¿Y qué pasa? Que cuando se active la gotita Se activarán los dos pistones Que tenemos a los lados Entonces Lo único que haremos ahora Es colocar la placa de presión en medio Y ya está, ¿vale? Voy a pillar más madera Porque me veo siempre en tetas Y luego me hace falta Entonces Vale, yo creo que con esto es suficiente Y vale, vamos a pulirla Y vamos a hacer La losa de madera ¿Vale? Que esto lo que va a hacer Es activar el pistón Que tenemos debajo De redstone Mírala ¿Vale? Cuando alguien venga Se queda atrapado Como un Pokémon Bueno, en una Pokébol Es que es así Y lo único que tendremos que hacer Es tirarle un cubo de lava O le metéis de leches Nunca mejor dicho Porque soy una vaca Le metís de leches por arriba Ya cada uno lo que vea ¿Vale? A ver, ¿y quién queda? Tío Es que queda uno solamente Míralo O pequeño Ven, ven pequeño pollo Ven, ven Vamos a camuflar esto un poco ¿Eh? O sea, mezclar bloques Para que la persona No se huela a nada Yo creo que no se lo va a oler O sea, esto es que escanta A poquito, ¿eh? Ven pequeñín Vale, vámonos corriendo dentro ¿Eh? Nos quedamos dentro Hay que quemarlo O sea, cuando entre dentro Se va a quedar atrapado Vale, ven aquí pequeño Que tengo mazana y todo O pequeñín Ven, 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 ven Pequeño pollo Pequeño pollo Te voy a dejar sin plumas Ven aquí pequeño Vale, a ver si pica Vale, vale, vale ¡Ay! Te tengo pequeñín O pequeño Venga, quémate un poquito ¿Vale? ¡Sugarro! Que estaba muy sucio Hay que darle un bañito De agua calentita Mírala O pequeñín Venga Quema, ¿eh? Quema Que no te puedes escapar, ¿eh? Es que mis tapas son letales ¡Ja, ja! ¿Eh? Mira, lo he ganado Si es que Madre mía, que bien ¡O pequeños! Bueno, espero que puntuéis Una manita arriba Porque esta trampa es Bueno, alucinante Me encanta Esta trampa Me ha gustado muchísimo hacerla Es que ha picado de bellón Y nada, chicos Espero que puntuéis like Que te suscribas al canal Si te gustan las trampas Y arriba te he dejado Con una casa troll Número 4 del canal Que te va a molar Míratela Y suscríbete al canal Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Vótame like!